El director y colaboradores de Cáritas Abancay tienen el agrado de invitar a usted a la Santa Misa en memoria del alma de nuestro reverendo, Padre Tomás García Sorzano, exsecretario general de esta institución, quien ahora goza de la presencia de Dios. Dicha ceremonia tendrá lugar en la Iglesia Catedral de Abancay a horas 5 de la tarde del día viernes 4 de agosto. Agradecemos vuestra gentil asistencia para ofrecer el sacrificio del altar por su eterno descanso al cumplir el primer mes de su sensible fallecimiento.